Hola amigos, muy buen día. El día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar lo que es el taporexador onDelay en el lenguaje de programación SFC, que es el Sequential Function Chart de Códices de la versión 2.3. Vamos a utilizar lo que es un botón de arranque, un botón pulsador de arranque y un botón pulsador de apaga. Y vamos a utilizar lo que es una lámpara verde. Vamos a abrir lo que es Códices. Ok, vamos a dar de alta nuestra POV, añadimos el objeto y agregamos SFC, que ya aquí ya lo tengo por automático, porque fue lo último que utilicé. Le doy OK y aparece lo que es el programa. Recuerden que tiene que estar habilitado el uso de los pasos IEC para poder programarlo de esta forma. Si ustedes lo deshabilitan, también funciona Grabset, pero no lo podrían hacer de la forma que lo voy a hacer. Igual puedo hacer un video más adelante de hacerlos en los pasos IEC. Ok, bueno. Entonces, vamos a crear nuestro programa. Antes de empezar a realizar nuestro programa, nos tenemos que asegurar de que nuestras librerías estén habilitadas. Recuerden que cuando ustedes utilizan lo que es SFC o Grabset, tenemos que tener estas dos. Esta librería, aquí yo la tenía, pero tienen que ser estas dos, la estándar y la IEC. Recuerden que la estándar es para los temporizadores y IEC es para lo que es el SFC. Bueno, entonces aquí vamos a crear nuestro programa. En nuestro primer paso, pues no es necesario tener lo que es la acción, entonces vamos a borrar la acción. Y vamos a crear nuestro programa. Antes de empezar también el programa, tenemos que dar de alto a nuestras variables. Aquí, las variables que yo estoy utilizando, es el botón de Start. .boot.boot.ycoma y aquí vamos a darle a este botón de Stop. .boot.boot.ycoma y por último MinGamp para verlo. Ok. Recordando que son entradas de serial digitales, ya podemos cerrar. Descargaron data nuestras variables. Y nos podemos regresar aquí a las POV, como queréis, ya está mi programa. Ok, entonces aquí vamos a presionar un botón de Start que va a ser mi condición, le damos Enter y aquí en la condición tenemos que presionar la condición para agregar el siguiente paso. Y en el siguiente paso vamos a habilitar nuestro Timer. Cuando nosotros utilizamos Timer en FFC hay un calificador que es la letra D, ok, que es de Delay. Ok, aquí vamos a darle espacio y vamos a ponerle este gato 3 segundos, ok, es la forma de nosotros decir que son los 3 segundos de tiempo. Ok, aquí vamos a dar de alta en la acción lo que queremos habilitar, entonces aquí vamos a dar de alta en nuestro Timer 1. Esto es como si fuera la bobina realmente en la acción del temporizador con una estructura eléctrica, solamente es una pequeña analogía. Ok, y después de que se cumplan los 3 segundos se va a activar lo que es esta variable, entonces cuando esa variable se cumpla, aquí me da de alta BULL. Normalmente los temporizadores cuando utilizamos en ladder en anteriores videos lo que se utiliza es el bloque, aquí nosotros no estamos utilizando el bloque, estamos utilizando un calificador que es la letra D. Ok, entonces lo único que vamos a hacer nosotros aquí es darle OK y se da de alta en mi variable digital en la parte de aquí del editor de variables. Entonces el siguiente paso es añadir la siguiente etapa y aquí estamos, acuérdense que el calificador N solamente está activo durante el paso, entonces aquí mi lámpara verde va a estar activa. Mi lámpara verde siempre va a estar activa en este paso 3 y yo la voy a apagar con el botón de stop. Ok, entonces el botón de stop me va a permitir que otra vez yo pueda reiniciar mi tiempo de retardo para volver a encender la lámpara verde. Entonces aquí pues el stop se va a ir a limit y se va a apagar la lámpara porque no hay ninguna acción aquí declarada de alta. Entonces ya tenemos nuestro programa terminado, vamos a ver nuestro tablero. Ok, aquí está nuestro tablero y yo ya lo tengo elaborado. Ok, vamos a ver nuestro tablero y vamos a darle online, login y vemos que ya empezó en la etapa inicial, ya empezó en la etapa inicial nuestro grabset, entonces no hay nada activado. Vamos a presionar Start, es un pulsador con solamente un pulso, se inicializa la variable y se van a cumplir el tiempo específico de los 3 segundos y enciende mi lámpara verde. Estoy clicando a la lámpara verde que está funcionando, siempre está encendida y la única forma en que se apague es regresando a la etapa inicial. Y quien me va a hacer ese brinco, pues la condición es el botón de stop. Ahí está funcionando. Entonces yo doy aquí Start, mi timer va a habilitarse y los 3 segundos se enciende. Ok, stop y se apaga. Ok, bueno esto sería el programa por grabset, aquí nomás recordando que el grabset sigue todo lo que son las etapas, si bien ir a step 2, step 3, verifiquen bien que aquí al presionar yo mi botón de stop no funciona. No se reinicia, no se reinicia mi timer porque dice que cuando se cumple el tiempo se va a... O sea, si yo realmente quiero reiniciar antes de que se cumpla, sin necesidad de que prenda, pues solamente aquí esto es extra. Vamos a poner extra en el video. Solamente es crear aquí una... Una alternative branch, lo haber hecho. Y aquí voy a independizar un poquito. Voy a ponerle este que está aquí. Y aquí le voy a poner que se regrese a Inis solamente para yo inicializar. Y aquí, sin esperarme el tiempo, hay un error. La transición aquí yo le voy a poner botón de stop. Ok. Y le vamos a ver a Online Login. Lo único que va a permitir es reiniciar yo mi programa. Ahí va a seguir funcionando. Pasan los 3 segundos, se cumple y el stop regresa. Ok. Aquí la ventaja es que yo ya voy a regresar. Presionar aquí el botón de stop y se reinicia. Ok. Bueno, espero y les haya gustado mi video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Saludos.